Bien, un día más de trabajo pues realmente acá en la parroquia del Tambo. Estamos haciendo un recorrido en compañía de las autoridades de nuestro cantón Catamayo. Desde horas de la mañana estamos acá en compañía de nuestra alcaldesa. El día de hoy hemos palpado nosotros como comunicadores pues todas las obras que se vienen desarrollando acá en la parroquia del Tambo. Pues en este sector netamente productivo pues y el apoyo del GAT municipal de Catamayo. Como ustedes podrán verlos en las siguientes escenas. Entonces netamente para el Tambo la vialidad y un trabajo conjunto entre GAT municipal de Catamayo y gobierno parroquial del Tambo dirigido por el ingeniero Diego Armijos.